Préndese bombillo y echa pa'lante tu emprendimiento con el nuevo curso de creatividad e innovación empresarial de Últimas Noticias. Desarrolla tu proyecto con los consejos más útiles y conoce el secreto de los más exitosos en esta colección de 12 libros y DVD. Búscalos en tu kiosco cada viernes por solo 70 bolívares.